La tarde de ayer, perdón, perdón, disculpo, me disculpo. La tarde de ayer llegaron al país nuestras medallistas quienes nos bañaron en oro y plata olímpica. En halterofilia ellas son indudablemente lo mejor. Nancy Dahomes y Tamara Salazar. Los detalles de este emotivo reencuentro con nuestro país, con su gente, de estas deportistas que pese a todas las vicisitudes llenaron de oro y de plata a este hermoso país que tenemos. Veamos. 14 horas con 30 minutos ese miércoles 4 de agosto y un avión traía nuestras campeonas olímpicas. La expectativa era grande en el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, en la capital, donde después de 25 años nuestro país ve regresar una medalla de oro olímpica. Y un arco de agua les daba la bienvenida. El avión giró en la pisa y la sorpresa fue ver que en la ventana derecha de la cabina flameaba una bandera tricolor. Esta era sostenida por las manos de Nancy Dahomes, nuestra campeona en Tokio, que saludaba a los ecuatorianos. Estaba alegre y con sentimientos encontrados, expresando agradecimiento. Segundos después, en la misma ventana apareció Tamara Salazar, quien consiguió una medalla de plata en la misma disciplina, alterofilia. Y asimismo saludó a las cámaras y a quienes las recibían en la pista. Ya en las primeras salas, el aeropuerto donde subieron, las recibieron amigos. Nancy se reencontró con su mascota, Tamara con sus allegados. Fueron momentos conmovedores entre abrazos y lágrimas. Además estuvieron funcionarios del Ministerio del Deporte, de la concentración deportiva de Pichincha, y la visita del primer medallista olímpico, Jefferson Pérez. En el exterior de la terminal aérea, logramos conversar con un ex entrenador de Tamara Salazar. Desde su inicio fue una deportista muy talentosa, una potencia enorme y con mucho deseo de llegar a donde ha llegado. Pienso que lo de Tamara, lo más importante está por venir. Asimismo con una amiga de Nancy, quien practica la misma disciplina. Una carita deberíamos estar entrenando, pero nos inventaron recién ayer. Somos 20 deportistas de pesas que venimos a participar en la caravana. Y funcionarios de varias instituciones de Pastaza, que ya han anunciado donaciones para Dajomes y reconocimientos en la Amazonía. Estamos haciendo un evento en Pastaza de recibimiento como ella lo merece. Le vamos a hacer un muro para que quede para la posteridad, y le vamos a hacer la entrega de una casa. Fuera del hotel donde descansaron, arribó un bus que luego fue utilizado en la caravana, que tenía los rostros de Nancy y de Tamara, informó Charlie Pisa. Muy bien, y fue luego de esta gran caravana que las campeonas olímpicas recibieron sus reconocimientos en el estadio Atahualpa. Aquí el detalle. ¿Tenemos la información? Vamos con la información, porque una de ellas también recibió una casa. Las dos creo que van a recibir una casa, ¿no? Al menos, Nancy. Yo pienso que tenía que ser para las tres. Para las tres debería ser, claro. Sí, definitivamente. Solo para las tres, pero el muchacho medallista también. El cuatro, sí, Carapaz. ¿Cómo se llama el diploma? Richard. Richard Carapaz. Richard Carapaz. Richard Carapaz, exacto. Sí, sí. Hay un muchacho medallista. Y hay dos diplomas. Ahí está, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, ya está listo. Ok, vamos, vamos, vamos. Entre aplausos y sonrisas, en medio de una calle de honor, así fue como ingresaron las tres campeonas al estadio olímpico Atahualpa, Angie y Tamara Inési, junto a ellas varios protagonistas del deporte ecuatoriano, entre ellos el medallista olímpico Jefferson Pérez. ¡Qué bien ese cariño! Anoche estuvo cargada de música, aplausos y baile. Posterior a ello, sus intervenciones donde se mostraron agradecidas y confiadas. Primero, pues, agradecer a Dios porque ya nos permitió estar aquí. Ha sido algo bastante duro llegar a Tokio, pues ahora el regreso, muchísimas horas de viaje, pero pues aquí estamos con esta sonrisa en el rostro. Yo creo que no tenemos más nada que decir que agradecer, agradecer a todo el pueblo ecuatoriano. Estoy muy contenta, muy agradecida, muy orgullosa de que estén todos aquí recibiéndonos. En especial mi familia, la familia de Paola, la familia de Nancy y todos ustedes, gracias. Me siento muy contenta y orgullosa. Y fue después de esto que los premios uno a uno llegaron. Vegas en una universidad privada de la capital, placas e incluso una casa para la medallista olímpica de oro, Nancy Gómez. No hay palabras para describir realmente el agradecimiento, la satisfacción de todo esto que está pasando y viviendo Nancy, que lo hablamos muchísimas veces. Hasta la última vez fue en Aruba y yo le decía a Nancy, tu vida va a cambiar. Piense en una medalla olímpica, que tu vida va a cambiar. Así fue, no me equivoqué. Es así que Nancy y Tamara Gyanji se convierten en la inspiración del deporte ecuatoriano, informó Ismenia Solórzano. Qué bien esas mujeres, ¿ah? Ahí, belleza de mujer, con el poco, casi ningún apoyo que han tenido. Y aún así han salido adelante. Imagínense si tuvieran el apoyo adecuado. Comparto. Por ahí ha salido un ocurrido, me dicen, a decir que somos Ecuador, no somos Estados Unidos, no somos Inglaterra. ¿Y qué tiene que ver eso? Entonces quiere decir, mi querida abogada, mi querida licenciada. No tiene sentido. Que las etiopes nunca deberían haber ganado medallas. Claro. La gente de África nunca debería haber ganado una medalla. Las italianas. Tampoco. Y están llenas de medallas. Están llenas de medallas. Sí, pues. África. Ellos son más pobres que nosotros. Más pobres, están muriéndose de ámbria en África. Así es, se mueren diapas. Entonces, con ese criterio burdo, barato, de este señor que quiere justificar, porque por ahí hay una denuncia, no voy a dar nombres por si acaso, de que un entrenador ha llevado a la mujer como entrenadora y que no es entrenadora. Por ahí hay una denuncia. Es una denuncia comprobada. Hay que ver si está comprobada. Ahora, lo que sí es que sí. Y el ministro está allá. Sí. El ministro está allá, que averigüe, que investigue. Ella ha dicho que cuando venga, va a pedir una investigación profunda. Pero ya se casaron la plata. De todas las personas que fueron. Bueno. ¿Y qué función fueron la respuesta? Pero ya cuando vengan, ya están bien comidos y bien paseados, mi querida abogada. ¿Qué ha hecho comido? Eso es ya. Ya. Lo que sí sabemos. Lo que pasa es que aquí, discúlpeme, licenciada, que seguida le doy el paso. ¿Sabes lo que pasa es que aquí, aquí las maletas viajeras, las mozas, las amigas, los amigos, se gastan la plata. Y en otros países, como hemos dicho, en África y otros países que son más pobres que nosotros, sí la invierten en el deportista. Por eso se llenan de medallas, licenciada Rosalía. Lo que sí aquí está súper que comprobado es que hay mucho talento, talento nacional de exportación. Y entonces, con mucha más razón, si vemos que ya son varias las personas que nos dan esta alegría de recibir estas medallas olímpicas y ser campeonas, entonces definitivamente hay que poner empeño y justamente el gobierno tiene que darle hincapié a eso para que estas personas se preparen mucho más y nos sigan dando alegría. Y también poner escuelas de talento para los jóvenes, para los niños. Ya está comprobado que tenemos buenos deportistas, abogados. Por supuesto. ¿Por qué no los apoyamos? Bueno, pues, desgraciadamente solamente nos damos cuenta, digo, voy a generalizar. Sí, sí. Solamente nos damos cuenta y notamos estos detalles cuando nos toca vivir estos momentos como los que estamos viviendo. Ajá, correcto. Que son momentos de alegría y a veces sin querer y a veces de mal gusto nos dañamos nuestro hígado, dañando nuestro momento, un momento importante y un ejemplo muy digno a seguir de las juventudes de estos momentos que estamos viviendo, valga la redundancia. Sí, así. De jovencitas. Así es. Jovencitas que le han limpiado la cara a algunos que se han levantado con el santo y la limón. Así es. Y ahí está. Si no se robaran la plata, y no la gastaran en lo que no tienen que gastarla, habría pues para darles de todo. Lo digo que sí. Pero si se la gastan y la gastan en las mozas, en las amigas, en los amigos, para llevarlos de maletas viajeras, o para llevarlos por gusto, o para ir por gusto a un viaje que no tienen para qué ir, entonces ya es otra cosa. Y que no me digan. Y la chica que corría, discúlpeme, la chica que corría con los zapatos rotos. Con los zapatos rotos. Ah, sí. Que se le veían los dedos. Dos dedos, venía con los zapatos en la mano. Y que no me digan. Y el apoyo ahí, ¿cuál es? Que no me digan que estos inventos, todos aquellos que han practicado o practican un deporte, los familiares y también la figura que está en el deporte, saben que estamos diciendo la verdad. La abogada, la dicen ellos. Y nos estamos quedando cortos. Nos estamos quedando cortos. Conozco de un futbolista que pernoctaba bajo las escaleras de un estadio porque no tenía dónde dormir. Dónde dormir. Mal dormido, mal comido, mal tratado. Y al otro día iba a dar lo mejor de sí. Ya. Se hizo una figura, no voy a decir el nombre porque van a decir. No, claro, mejor no. Ay, se están colgando de los. Correcto. Y no solamente el ejemplo de él, son de algunos ejemplos del fútbol, del básquet, del boxeo. Para ser deportista, se los ven como unos mendigos. Se los considera unos lastimeros y vergonzosos. Como que están pidiendo caridad. Pero cuando vienen con las medallas, claro. Ahí sí. Ahí aparecen toditos el mundo. Mis negras lindas. Así es. Así es. Mis negros lindos. Ahí aparecen toditos a besarlos y abrazarlos. Así es. Y están en la primera línea para la foto. Para la foto, claro. Así están. Ahí sí. Ahí sí. Pero cuando es de darles algo, no. Si no, se gastaron, insisto. Y no somos resentidos sociales por ese caso. Mi querida Mayra. Sí. Y licenciada Bájones. Nosotros no lo estamos diciendo. Lo dijeron ellos. Ellos mismos. Ellos. Lo dijo Carapaz. Lo dijo esta chica. Primero Carapaz. Y lo dicen todas. Lo dice una señora que vende hortalizas después de haber sido campeona panamericana y sudamericana. Lo dice un señor que tiene un vivero después de haber sido campeón. Felizmente Jefferson Pérez se preparó. Así es. Felizmente. Porque si no también estuviera en la misera ese muchacho vendía periódico. Pero entonces luego de esas denuncias hechas públicas lo que tiene que hacer es cambiarse la historia. Por supuesto. Para ya de ahora en adelante pues ya la cosa sea totalmente diferente porque esto ya algunas veces, acuérdense que en la vez anterior también cuando ganó Carapaz también lo dijo. Claro. Y ahora otra vez. Siempre sabemos que aquellos deportistas que han tenido progreso solo porque han tenido un padrino que lo ha abanderado y lo ha protegido. Típico caso Richard Carapaz. Así es. Que si Richard Carapaz no estuviese en Ineos, que es un club británico que lo apoyó en su llegada a Japón sin ser un club ecuatoriano. Quien tenía que haberlo apoyado en el Ecuador con el ministro que está ya gastando plata de los ecuatorianos en el viaje. Ajá. Es un negro. Y digo negro porque es una forma de decir con carrito. Así es, claro. Eso es muy cierto. ¿Cuántas batallas, cuántas guerreras, cuántas medallas, cuántos campeones ha dado nuestra linda tierra y la gloria que está celebrando su 201 años de independencia? Estamos aquí para decir, atención a Esmeralda. Esmeralda es un nido. Es un semillero. Es un semillero de campeones. Y sin embargo han hecho como el petróleo, se lo llevaron y le dejaron los pozos secos. Oiga, y Esmeralda es en la... Mejor no digo. Y ahí estamos. Y en todo el Ecuador estamos en el lado de medallas. No hay que perder la fe de que la historia cambia. Ni agua tiene Esmeralda. Ni agua potable tiene Esmeralda. Parece Durán. Así es, parece Durán. Está al lado de la... Y allá es el petróleo. Y por eso es el petróleo. Tenemos mucho talento. Vámonos al corte. En la mañana.